Hola, me llamo Sergi Canos, juego en el Bremford y tengo 21 años. Freaky, en español. ¿Quién? Siempre he dicho que si eres feliz, haces lo mejor. Si no eres feliz, nunca vas a alcanzar el nivel que puedes alcanzar. Creo que es tan importante sentirse feliz y sentir bien con ti mismo. Espera, espera, tenemos que cantar? No, no, no.